Cozumel, InfoCrom. Guión ante la cercanía de la tormenta tropical Michael, que esta noche se encuentra a menos de 40 kilómetros, las autoridades reforzaron los mecanismos de atención a la ciudadanía que contempla el Comité Operativo Tormenta en ese sentido. El titular de la Secretaría General del Ayuntamiento, Manuel Cota Becerra, explicó que en la reunión estuvieron las instituciones relacionadas con la actividad turística, militar, marítima, aérea, social, educativa y de emergencia, para organizarse ante esta contingencia que se considera de bajo impacto pero que merece la atención debida. Por su parte, el meteorólogo Enrique Chávez Sevilla detalló que la tormenta tropical Michael se encuentra a 40 kilómetros al sureste de Cozumel, con vientos de 50 a 70 kilómetros por horas, por lo que estimó que de 21 horas de este lunes, estaría cruzando al este de la isla. En tanto, el director municipal de Protección Civil y Bomberos, Lucio Canul Andrade, informó que ya se encuentra listo un refugio anticiclónico, ubicado en el plantel Conalep, el cual será utilizado en caso de ser necesario. Añadió que para evitar inundaciones, Cozumel cuenta con alrededor de 450 pozos de absorción en diversas colonias, mismos que han sido limpiados y se mantienen los trabajos de limpieza por parte de la dependencia a su cargo, en la dirección de servicios públicos y urbanos. De igual manera, la gerente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, CAPA, Lisbeth Escartín López, exhortó a los usuarios a no abrir las tapas de drenaje sanitario, ya que ocasiona saturación de basura, lo que generaría una mayor problemática. En caso de emergencia, puso a disposición el número telefónico 872-0566 para recibir apoyo. En cuanto a las vías marítimas, se dio a conocer que la Capitanía de Puerto Cerró el muelle para embarcaciones menores, sin embargo, el servicio del muelle federal San Miguel se mantendrá activo. En el sector educativo, hasta el momento no se cancelan las clases en ninguno de sus niveles, y las autoridades dejaron a criterio de los padres de familia el llevar a sus hijos a la escuela, debido a las lluvias que se registren por la mañana del lunes. ¡Gracias!